¡Hola! ¿Qué tal? Estamos aquí alistándonos porque vamos a salir, vamos a ver si compramos lo que falta para el colegio, para los que son acá de Perú, se han postergado las clases, supuestamente empezaban hoy las clases, pero van a empezar todavía el próximo lunes, así que bueno, vamos a terminar de comprar lo que falta. Hoy es lunes 13, a ver qué dice, mi esposo me está escribiendo ahorita, mandándome un video por la crecida del río, por esto de las lluvias y del ciclón Yaku, ahí voy a tratar de poner ese click aquí, ¡Silencio! ¡Silencio! Voy a poner ese click acá en el video, así que vamos a terminar de alistarnos para salir. ¡Silencio! 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 no hay no vamos a tener que ir hasta allá que compraste? ah ese mani vamos pomponazos 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 ya vamos 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 adelante y 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 después primero termina la gelatina y salimos de nuevo a comprar el huevo pero primero termina ya vamos a buscar a ver si por acá en este mercado venden los chores y los colos y por acá sacar todo es que tú eres muy indeciso siempre hace sacar al vendedor le hace sacar todo y al final no te decides qué pasa pero no le debes hacer sacar tenemos que buscar donde vendan en este mercado no conozco no sé el tinto por ahí acá acá tienda de belleza sigue caminando sigue caminando acá están acá Daniel Joao ven Joao Joao ven acá en esta tienda pero tinta rubio ella caí en la pancita de mami no caí Daniel dice la señora que ya ella vengan para acá ha vendido así y no les ha salido pero dice que mañana la dueña del local que es una cosmiatra ella este va a venir mañana dice y ella te puedo aconsejar que tienes que usar que tienes que mezclar para que te salga si no nos hace si no nos hace si no nos hace me mi plena no cortamingo buena pat doctor mi al mak Oye, se parece un montón a la Fernanda Lunes 13 de marzo 11 y 38 de la noche Y ya se está sintiendo Una lluvia ligeramente Intensa en el distrito de San Martín De Porres, en la urbanización Perú ¿Qué tal? Bueno, yo ya estoy aquí en mi habitación Ya está todo oscuro Son más de las 11 y mis niños No se quieren dormir Y yo estoy aquí pues en la ventana Viendo la lluvia Mi esposa está sacando ahí la Si se ve La cabeza por la ventana No se ve Bueno, yo este Estoy viendo acá la lluvia Está lloviendo más fuerte Más intenso Empezó con unas gotitas muy pequeñitas Que no mojaba nada Pero ahora ya está más intenso No sé si se llega a ver de ahí del poste No, no se ve nada No se ve nada Como les digo Ay, no me veo Y acá yo tengo todo apagado Para que mis niños Pues se duerman Pero no quieren dormir Quieren seguir llevando Bueno Me tengo que echar Para que ellos también Pues se duerman Porque si yo sigo acá Parada No se van a dormir Y es bastante tarde Bueno, me despido de este video Y es bastante tarde Y es bastante tarde Y es bastante tarde Mmm ¡Hum!